La intención nuestra es hacerle llegar el mensaje a todo el pueblo de Guatemala el uso de la mascarilla, que ese es el tema de la tierra. Y creo que lo más relevante en este caso es de que las personas que han tenido a bien acompañarnos en la peregrinación, tienen por costumbre, digámoslo así, de coleccionar ese tipo de camisas. Entonces, para no dejar e interrumpir esa colección, estamos lanzando la de este año. Lógicamente, no estamos haciendo de una forma nano, como lo hacíamos normalmente en unas tiendas distribuidas de motocicletas, sino que ahora se está haciendo en línea. Ya estaremos anunciando de qué manera se puede solicitar su camisa. Aparte de eso, vamos a trabajar lo que son gorras, pines, parches, todo lo que es relacionado con el motociclismo en cuanto a lo que es la caravana del zorro. ¿Y para el próximo año, ustedes cómo analizan o qué directrices estarían esperando para poder llevar a cabo este tema? Tenemos la esperanza de que para el próximo año ya tengamos los índices de contaminación de la pandemia más bajos de lo que tenemos actualmente. Afortunadamente, pues ya vimos por ahí el color morado en la Semana Santa. Las procesiones ya salieron y recibimos la bendición del Señor en diferentes épocas. Y eso, pues ya hemos visto también que hay ya autorizados conciertos, en lo cual se han reunido muchas personas. Creemos de que la concentración máxima va a ser en Esquipulas, pero tenemos como repiso la confianza y fe en Dios de que el Señor Esquipulas nos va a permitir llegar nuevamente a sus oros peregrinos a Dios. A pedirle todo, año con año, cada quien lleva en su corazón. Gracias.